Hola compañeros, ¿cómo están? Atendiendo la petición que nos hicieron en redes sociales de dejar la conferencia del 9 de agosto más tiempo. Claro que sí, lo vamos a hacer. Y también adelantándote, mira, estamos con los preparativos del curso de Cryler Dodge y Jeep para tus prácticas y soportes en video de 24-7. Puedes notar que están las computadoras, las SVEC, las PSM80, las JTEC, las NGC, las JPEG. Ok, estamos trabajando obviamente con los simuladores, todo eso lo vas a ver en tu curso. Todo eso es el material, parte del material que vamos a trabajar en tu curso. El emulador de números de parte, ya también lo conoces. Este nuevo juguete de nuestros compañeros de Nike, donde nos hace mención de las marcas Dodge, Jeep y Cryler. Y es para cambiar el número de serie, miren, desde modelos 95 hasta modelos 2011, sin problema alguno, compañeros. Como podemos notar, ya tenemos esta información. Tenemos obviamente trabajando el software de J2534. Ok, toda la información que vamos a estar utilizando en el curso. Los equipos originales también a tu disposición. Los equipos multimarcas. Ok, los softwares de diagnóstico en Chrysler. Y como puedes ver, el curso está diseñado para una persona que está vendiendo computadoras automotrices. Ok, para ti técnico automotriz. Para ti electrónico. También para ti cerrajero automotriz. Pues ya también vamos a tener, la próxima semana te voy a mostrar todos los equipos que vamos a tener trabajando para este curso de Chrysler. Ok, recuerda que es el 7 y 8 de septiembre. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!